¡Muy buenas Barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va Man el día de hoy. Estamos en Purella, juego de un creador de contenido que se llama Alba Majo, que ya ha creado otros juegos bastante populares, que bueno, no he podido probar, pero me llamó bastante la atención este porque es un juego que cambia cada 5 segundos, o sea, es un juego nuevo cada 5 segundos. La banda sonora también me ha gustado un montón, el piano ese rápido que creo que hace transiciones bastante interesantes, así que bueno, vamos a darle, vamos a ver qué tal está. Sé que es un juego que tiene dificultad adaptativa, o sea, si lo hago muy bien el juego se va a ir haciendo más difícil, si empiezo a fallarlo se va a ir haciendo más fácil, así que bueno, aquí imagino que son los saves, el de este, voy a bajarlo un poco al audio, porque ahí está, está perfecto. Ahí está, bien. Ay, no, que no se guarda, así. Ah, ok, perfecto. Entonces, vamos a iniciar, vamos a ver cómo está, que, como le digo, ah, y también tiene esta cosa de, ¿cómo se le dice, gachas? Ah, ok, con la palanca le tengo que dar, ah, y tiene que pasar por el circulito verde, ok. No sé por qué, me, a ver, son gachas esos, ¿no? Ahí está la intro. A mí me encanta el pixel art, o sea, el tema del pixel art, hay muchos juegos con pixel art que me gustan un montón. Ok, empezamos, ok, empezamos, juego. Ya lo he dicho, entre mejor lo hagas, eh, mejor va a ser, oh, Dios, ok. Ah, ok, ok, con la, oh, Dios, ok, alcance a aguantar, ok, halcón. Hay que, hay que ser bastante rápido, y el juego, como lo digo, tiene esa dificultad adaptativa que entre más, más rápido. Ok. ¿Qué es la fuerza? Ay, no vi el balón. Oh, Dios, es que... Un poco raro, eh. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, ok, es que es, es, es un globo. Ahí está, ahí. Ah, es que solo, es solamente con el, con la palanca. No es con más, simplemente con la palanca, y ya está, eso es el, esos son los controles. Oh, Dios, pero qué difícil. Ah, es para los lados, entonces. Ah, ok. Es que quiere dar, quiero dar arriba y abajo, pero no, es adelante y atrás, nada más. Vamos a hacer aquí, ok, ya, pasamos. Entonces, conforme, conforme tú vayas, eh. Ole, todos. Ninguno, eh. Ya nada más. Ok, uno, gracias. Por fin. Ah, ok, hermano. Bonito. ¿Y se que eres? Ahí, tengo que evitar caerme hasta el fondo. Ok. Mira, ahí está, está subiendo la dificultad. A ver, hasta qué velocidad llegar, eh. ¿Eh? Oh, Dios. Ok, no te tienes que mover nada para poder agarrar el de este. ¡Uy! ¡No! Me fui de paso. ¡No, espérate! ¡Auch! Ok. Vamos. Con cuidado. Cuidado. Bien. De aquí creo que hay más posibilidades, eh. ¿Qué me dieron? Ok, juego. Juego nuevo, ¿ven? O sea, cuando tú completas y desbloqueas. Ven, ahí me dieron otra cosa. Ah, diferente skin para la cabra. Y eso es... Ah... Ok, también en este lugar. Bien. O sea, que entre más la tiene a ese nivel, más juegos voy a ir desbloqueando. Mira, es una pelota. Ya no es un... Bueno, no, eso no. Siempre fue una pelota. ¡Oh! Dios. Vamos, vamos. Ahí, entre más gachas, más juegos, gente. Vamos a ver cuántos logramos. ¡Oh! ¡Oh! Parece sencillo, ¿no? Pero... Sí que al ir tan rápido a la cosa, eh... Tiene su... Su dificultad. ¡Mete el gol, hijo! ¡Oh! ¡Ah! Las banderas también me... ¡Oh! 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 Ok, poquito a poquito voy a... Oh, what? Poquito a poquito... No, no, es que ahí se me ha ido un poco la mano. El pingüino está fácil. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Oh! Nada mal A ver, por favor, un juego nuevo Oh, ok, ok De hecho, me ha ido bastante bien Maravilloso Maravilloso Desbloqueé otra parte Ah, quiero que desbloqueé un juego nuevo ya Y eso es otra nave Bien, otra parte Creo que de otro juego Eso parece algo de Pac-Man Ah, no, es como otra patineta Otro pingüino ¿Los puedo personalizar o algo? Mira, otra parte del cuente Y otro águila Ay, Dios Me quedan varios todavía Oh, ok Ahí era Era del lado Ay, no, 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 no Espérate No te caigas No te aguas Aguanta Uy, subió mucho la velocidad Bien, bien Ahora sí se puso Una cabra Sí está, amigo Es que quería, pero Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bien, bien Gol Ah, es que patina también Bien, no O sea Derrapas Creo que en ciertas partes No sé si en los Derrapa Oh, no El mono Un pobre mono A ver, hijo Oh, Dios Oh, puedo pasar Oh, puedo No sabía que puede ser eso No sabía que podía pasar Desde acá para allá Ah, no, pero Parece que he invertido, ¿no? Bien Tengamos fe, gente 39 llevo Cada vez recolecto más Oh, Dios Oh Es que siempre lo quiero hacer Con arriba y abajo Súper complicado Vamos, vamos Vamos Que aquí se va a llenar el centro Seguro, ¿eh? El centro se llena seguro Ah, ok También está Ah, ahora se movió de lado ¿Para acá? No, tendría que haber tirado de lado Del otro lado Entre más gachas O más Más canicas Más posibilidades ¿Cómo se llama ese juego? Porque Mira, me cambió la skin El juego tengo entendido Que Oh, Dios Oh Oh Demasiado rápido Oh Oh, Dios Ok, imposible Pingüino No mueras Bien Es muy difícil quedarte en algo Me caí Me caí Me caí Gracias, cabra Hasta luego Solamente hay que patear el balón No es meter gol Ni nada Au 48 Quiero ver si logramos conseguir mínimo un jueguito Mira Oh, no Ok, máxima velocidad ¿De este lado tal vez? No De el otro lado Bien Bien Uno, uno Y eso fue Un Barco Barco nuevo Bien No Me bajó la velocidad Gracias Un poquito más Me lo había puesto casi en turbo Es una trampa No debería Bien Bien No No, no puedes agarrar todo Simplemente es Yo creo que el punto Principal es Sí que puedes recolectar Pero muchas veces hay unas trampas O sea, están ahí Pero no para agarrarse Sino para que El del caballito ya no se ve tan complicado El del pingüino Pobre pingüino Hasta que no desbloquee juegos nuevos No me quedo contento A ver El juego es divertido Y te Te hace pasar el rato ¿Sabes? Bien Otro, otro, otro Otro Un poquito más Un poquito más Bien 432 Bueno Esto lo aguanto en turbo ahora Creerme Ya cada vez me estoy haciendo más Más rápido El del barco Ese sí es el más difícil de todos Hombre Los fragmentos también te hacen daño Vamos mono Esta vez no te Ok Ok No me aumentes así La velocidad No Bueno Sí, es lo que digo Hay unas trampas No 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 A ver, a ver. Vale más tirar varias. A ver, aunque se atoraron. Dos o dos, siete. O sea, tiene que coincidir el número entonces. Máxima velocidad. Off. O sea, tiene que coincidir el número. O sea, tiene que coincidir el número. ¡Oh! ¡Oh! Es que esto es imposible, esquivaros, es imposible, no tiene sentido ¡Oh, dios! No lo fui ¡Hombre! Ok, voy a llegar otra vez a la turbo El punto es mantenerlo siempre en turbo, ¿no? ¿Dónde están los pros? ¿Dónde juegan los pros, de verdad? Que más rápido, más Espérate, espérate, espérate Espérate, a ver si me tiro el número ¿Coincide? Bien, ¿otra vez? Dos, dos ¡No! Ok, hay que hacer que coincida Nunca había jugado gacha, sí, o no sé cómo se le diga eso ¿Pachinkos? No, los pachinkos son diferentes Esto es que no ¡Auf! ¡El nivel de Mario! Yo diría que ese es el que más se me hace fácil El del águila también está fácil, aunque a veces Debería Espérame Es que no, si te quedas atrás Tienes que mantenerlo ¡Uop! Centro Atrás Adelante Centro Estoy en el centro y me caí de todas formas Eso sí, banda sonora Es muy divertida Me gusta Es como que el piano así Es como Bien, bien, bien Eh, falta otra entonces Ahora sí Por favor Gracias Me dio Ok, completé el juego ¿Juego nuevo? Ahora vamos a tirar más 20% de esa ¿Otro 7? No, 8 Bueno, a ver 7 ¡No! Ok Casi me ha suerte Bien ¿Qué es este juego? Ah, ok Tengo que agarrar Tengo que agarrar Planetas Ok, lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo No Ya Ya Me voy a caer Me voy a caer No No Oh, no Me bajaron A ver Prefiero ir delante Y así puedo Es que no se puede Delante 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 Por el mono Tres Otro tres Bien Un disco Y Un pingüino Bueno Ahí Flamenco Juego nuevo Oh Lady Justo Eh Espérate 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 Uh Está muy difícil Esté Eh E Oh 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 ¡Suscríbete! ¡No es muy difícil esquivar esto! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Esperate! ¡Ok, máxima velocidad otra vez! ¡Oh, casi! ¿Centro? Ok, tenemos... Dos, dos... ¡No! ¿Ocho? Ocho, sí Bueno, me faltó uno No se puede ahí A menos que me saltara las dos de una, ¿no? Así Soy el master De los reflejos ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! ¿Qué es? ¿Es el que ya ha hecho varias veces? Como si nada Y ahora me hundes cuatro veces ¡Cuidado! ¡Sobres, mono! En cuanto me sube la velocidad ¡No, cabra! Se te acabó el piso ¡Ya, ya, ya! Uno, uno Bien O sea, dependiendo del número Es la cantidad de... De... De cápsulas ¿Qué me da entonces? Uno menos no la tiene nada ahí ¡Nope! ¡Nope! Dios mío, gente ¡Oh, llevo media hora! ¡Dios santo! ¿Cómo llevo media hora jugando esto? ¿Cuándo pasó tanto tiempo? Ya, ya, ya estaba yo ¿De qué demonios me di ahora, gente? Bueno, vamos a detenerlos un poco, ¿no? Pienso yo Ya veo por qué el juego tiene un reloj, ¿eh? Ok Bueno Yo... Ah, yo decía ¿Por qué pusieron un reloj? Y luego me acabo de dar cuenta Llevo ya 30 minutos jugando esto Así que... A ver Ya, vamos a pararlo un poco Está bien Eh... Y... Pues nada más, gente A ver, está divertido Seguramente le intente dar un poco más Es un juego un poco agobiante Porque como que estás muy ahí Y estás siempre exigiendo el máximo desempeño No te da descanso casi Más que en el momento de los gachas Entonces sí se vuelve un poco agobiante ahí Pero... Pues a ver Es un poco... Es divertido Y es un poco adictivo Porque no te das cuenta Que ya pasó tanto tiempo Eh... Así que pues nada más, gente Hasta aquí el video de hoy No olvides dejar un like Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao ¡Gracias!